¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Mira esa línea! ¡Mundo, mundo, mundo, mundo! ¡Basí para esa línea! ¡Venga, eso! ¡Usted no me pedo cura! ¡Qué me despido! ¡Hola! ¡Vengo a ver! ¡Cuánto me despido un poquito! ¡Adiós! ¿Qué pasa de aquí? Pomegranate Green Tea Arizona ¡Pueve! ¡Haga el... ¡La prueba! ¿Qué nota le pone a usted? ¡Diez! ¡Un diez! ¡De sabor! Un plato de sopa Para llevar Un plato de sopa de bicicletas ¡Aquí te me pone que esto! No le gusta Y un plato de macarrones Muy buenos ¡Dos, tres! ¡No! ¡Me toca! No, también ¿Cuánto lo estás haciendo por ahora? ¡Sí! ¡Me... ...de aquí! ¡Ya! ¡Avecho! ¡Pleis! ¡Pleis! ¡No! ¡O! ¡Cara que… ¡Cara no lo has dicho ¡Cara no lo he dado a quiño! ¡Cara no lo he dado a quiño a... ...ju énergie ¡Juan! Ja Es que un palco de... No, no, no. No lo creo. Se va a darreira. Ya si no puc y no. La pella de empenyo un poquit. Para arrencar la empenyo un poquit. Gira. Ahora en que me lo costa. Por lo arranco. No podéis estar aquí de dins. Ya pero esto ya está oxidado. Ya lo vamos a dejar. Mira ya fue a todo. Vale. No sé. Se cauen. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias.